Miren que lindo está esa luz Saran está apuntando Que bonito, mira que es piña, piña colgaron de los árboles No, no son piñas ¿Cómo se llama? Las frutas esas que se cuelgan Qué bonito lugar Qué bonito lugar No hay tanta gente pero sí, siempre va porque estamos circulando Está bonito, está bonito Vamos a entrar aquí en este lugar Vamos a entrar aquí en este lugar Qué bonito, qué bonito Y una estrella Estás entrando como al altar Qué bonito lugar Muchas luces Guau, por fin Mira Guau Un arbolito Y Una esfera pequeña Una esfera azul Este es el arbolito navideño Está bonito Guau Está hermoso Está hermoso ¡Gracias!